Misterio 51 Radio Seguimos a los ojos ¿Existen realmente? Siguenos este verano Siempre contigo Siempre hay Actual Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches Bienvenidos de nuevo aquí A Reaccionando Grupos de investigación paranormal Grupos urbex Y cosas raras que nos vamos Encontrando por la red Una semana más Estamos donde tenemos que estar Y vosotros que terminasteis vuestras vacaciones Espero que sí Que haya salido todo lo mejor posible Recordar que estamos en Misterio 51 En iVox El podcast que empieza dentro de poquitos días Y que las entrevistas llegan de nuevo ya Aquí Al canal de Youtube Los directos Y bueno, más cositas que iremos haciendo De momento Vamos con los Reaccionando Gracias por la acogida que han tenido Los anteriores Y bueno, ya haremos Ya haremos un poco más de sangre En su momento Con ya sabéis quién, cómo y cuándo Pero vamos al lío Vamos como os dije En el programa anterior Que sé que fue Un vídeo tranquilito Cortito No había mucha chicha A la que estéis acostumbrados Quizás Pero bueno Era un urbex Interesante Y bueno A mejorar Seguro Pero bastante interesante Estamos aquí Con Boquine Exploring Vamos al lío 193.000 suscriptores Un montón de vídeos Hace tres días Hace dos semanas Hace un mes Hace un mes O sea, es activo Y tiene Un montonazo de vídeos Vamos a ver Qué nos llama la atención Y pinchamos Solo en la casa abandonada Falleció el alcalde Y su casa quedó abandonada Casas abandonadas Escondidas en el bosque Casa abandonada Bla, bla, bla Increíbles Casas abandonadas Misteriosa Es inexplicable Que Estas casas de lujo Estén vale Pues inexplicable no Con la crisis Es fácil De explicar Casa abandonada Con oscuro pasado Bueno Esto a lo mejor Le entramos Abandonó su casa A los 90 años Dejando todo Intacto será O Ya sabe Pese a que era Una casa abandonada Fallecieron Sin Testamento Creí que nunca Llegaría A esta casa abandonada Así que no había Nada dentro De la casa Increíble Casa abandonada Parece un urbex Puro y duro Bueno Hay dos programas Que llevamos A ver si es verdad Y tiene calidad Suficiente Para que lo recomendemos Desde luego Tienen 193.000 Suscriptores Vamos con un vídeo Venga Está buscando A ver si mezclaba Como hacen todos Les ofrecieron las familias De estas casas Creí que solo era Una casa abandonada Venga Este mismo Buenos días Hoy Mientras más adentro Por un camino Que creía que me llevaba A una casa abandonada Descubro Que en realidad Hay mucho más De lo que podía imaginar Empezamos Venga chicos Hay que encontrar una casa Creo que está abandonada Por aquí vemos La entrada Aquí hay como unos bidones Ven Aquí hay una puerta Hola Mierda por un tubo Como de caña Ese chico aquí Como de las tierras Y aquí hay ropa Como probablemente El señor que vivía aquí Y que tenía aquí Como a la entrada Como un pequeño almacén Venga que bonita Son los que estaban A la entrada Las plantas Están lustrosas Las plantas Pero lustrosas Lustrosas Hay una especie Como de pileta O así No sé lo que tendrá Dentro Cuales son Algunas cosas Que pueden estar estropeadas Hay un platito O unas tijeras Como una especie De villa ¿Verdad? Un platito Mira esta leyera Chicos Esto es histórico Estas leyeras Son lentillísimas Pues super bonita La cocina Es pequeñita Pero como muy acogedora Con su leyera Fíjense Aquí se ven Como botellones Que tenían Para beber el agua Y demás Y aquí se ven Como unas tazas De plástico Fíjense Las dibujitos De flores Y todavía colocan Interna Para guardar Cositas Aquí No hay nada más Solo mantén Las telarañas Bueno Está bien Tiene su buena calidad ¿Veis? Lleva sus guates Como bien Debe de ser También se ve Está cerrado Yo no voy a entrar Ni nada Todavía está incluso Colgada Lo que es la camisa Ahí Y Todo lo es También con su buble Y miren aquí también Como que estoy En el aguanto No sé Habrá agua aquí Chicos Ya no sé No Parece que no hay agua Lo vamos a dejar Todo en su sitio Como está Aquí también Tenemos Pateliz Bien Dejando las cosas En su sitio Siempre La cocinita Y la cocinita Y aquí También como una Hola Se lo ha comido Todo la naturaleza La casita Increíble Miren la maderita De fuera Y toda la casita Con su bonita Ventana Miren el techo Que esto Es un sitio Precioso Miren toda la madera No prefiero No pasar Ya hemos encontrado Algunos Parecidos No igual Pero sí Bueno Parece Que va a ser Urbe es puro y duro Y Bastante buena calidad De imagen Y de audio No sé si puede pasar Por aquí Parece que sí Yo creo que está Bastante bien Vamos a ver otro vídeo Bastante bien ¿No gente? Ocine exploring De momento Muy bien Muy respetuoso No es necesario Ni que entre a la mitad Las alas Bien Vamos a ver si nos llama La atención Algunos Así que sea Un poco potente 24 horas En un hotel Abandonado En Canarias Vamos a ver Buenos días chicos Hoy nos dirigimos Hacia un hotel Abandonado En la cima De una montaña Donde nos hemos propuesto Pasar 24 horas Nos hemos traído Los sacos de dormir Y todo lo necesario Para pasar la noche Acompáñanos Que empezamos Bueno chicos Acabamos de llegar Al lugar Donde queremos pasar 24 horas Acabamos de llegar Tempranísimo Para poder estar aquí Y cumplir el reto De estar aquí 24 horas Vengo con Jasso hoy Hoy no vengo solo Buenos días Antiguamente La entrada era aquí Había una cabaña ¿Verdad? Me estás diciendo tú Para... Aquí En ese huequito Que está ahí Aquí había una cabaña Donde estaba el chico De seguridad Y aquí la baliza Una barrera Aquí estaba el restaurante Que ahora lo veremos Chicos Ahora vamos a intentar Revisarlo En el que arriba Todavía están las cámaras De seguridad Porque hay unas antenas Por lo tanto Vamos a decir No hay problemas La idea nuestra A priori Es dormir aquí Antes de revisar El resto Vamos a ver Si está abierto ¿Te parece? Este ejercicio Donde queremos dormir Esta noche Porque aquí En el del fondo Vean que todo esto Es el parking Y justamente ahí Es donde está Toda la zona húmeda La verdad Que ahí el moho Por el que se cerró El hotel Que después se lo explicaremos ¿Vale? ¿Dónde está? 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 Hemos sacado fotos Hemos recorrido un poco La montaña Que después vamos a seguir Porque hay agua Por todo el edificio Moho y hongo Siendo la reparación Inasumible Para la persona Que gestionaba el hotel En aquellos momentos Bien, bien Bien contando cosas Este es un restaurante No me acuerdo de verlo Se cortan en roja Igual se hace Con la cebolla Es como un cepillo Se pide Se han llevado Quieren llevarse todo el hierro Esta entraba directamente A la habitación Y el baño En el baño Se ha comportado Bueno, bastante serio El que quiera que lo vea Bastante serio Me gusta Casas extrañas En sanatorio Abandonado A ver dónde te has ido Que todos vais al mismo Y me estoy viendo el vídeo Sin ampliar Es que yo también Vaya leche Se me olvida Vale Habéis ido al que van todos Están la entrada Si no me equivoco Habéis sido el mismo Que el youtuber Mojón Me parece a mí Muchos expertos En el ámbito paranormal Afirman que En este sanatorio Abandonado Se producen Terroríficos Fenómenos paranormales Psicofonías Apariciones ¿Os acordáis del vídeo Del youtuber Mojón? Sin embargo Los más escépticos Afirman que Al no haberse finalizado El hospital Y supuestamente No haber albergado Jamás Enfermos Es imposible Que esto ocurra A no ser Que en el sitio Existiera previamente Un asentamiento Donde hubieran Habitado Personas Empecé a investigar Y me sorprendí Al descubrir Que este sanatorio Se había construido Sobre los cimientos De otro lugar Marcado por la sangre Y la muerte Y que además En este edificio Donde estamos ahora También murieron Varias personas De una manera Horrible Durante el vídeo Te lo mostraré Y te contaré La desconocida historia De este Espeluznante lugar Espectacular ¿Los agujeros que hay aquí? Sí, sí, sí Es lo que decíamos nosotros ¿Esto puede ser? Vamos Muy peligroso Yo lo digo siempre Este lugar lo es Al final de un pasillo En la historia Que había subido En Instagram Nos quedamos helados Ya que en ese momento No habíamos visto nada Una capilla Y luego Más arriba Hay más pisos Eso ya es la filtración Mira aquí ¿Ves? Está filtrando Desde ahí arriba El agua Está todo calado Sí, está muy mojado Una pasada Todo, todo Está peligroso Fíjense Está en la sierra ¿De qué esperáis? Es cierto Y aquí se está filtrando Demasiado Da un poco De mal rollo Aquí El sanatorio Lago Tablada Estaba en el mismo lugar Que el actual sanatorio Estaba destinado Al tratamiento De enfermos De tuberculosis Fue inaugurado El 9 de diciembre De 1924 En 1936 En medio De la batalla En 1936 El sanatorio Lago Tablada Estaba en el mismo lugar Que el actual sanatorio Estaba destinado Al tratamiento De enfermos De tuberculosis Este es el de La sierra de Guadarrama Otra vez Tierra de Segovia Bla 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 De la sierra de Guadarrama Bueno No falla Es que Fue inaugurado Es muy socorrido Fue inaugurado El 9 de diciembre De 1924 En 1936 En medio De la batalla De la guerra civil Española Que se libraban Cerca del sanatorio Se produce La evacuación De parte De los enfermos Debido al recrudecimiento De los bombardeos Quedaron ahí Solo Un reducido Grupo de enfermos El resto Del edificio Estaba ocupado Por personal sanitario De la Cruz Roja Y sería un lugar De acudarse Reconstruido Vale No lo vamos a ver Porque yo Es que ya le conozco El sitio Bastante Y bueno Los chicos Trabajan bien Hacen muy buenos Vídeos Y ¿Cuánto Llevamos grabando? 12 minutos Pues otro vídeo Corto Vídeos cortitos Para empezar Y ¿Qué queréis que os diga amigos? Bokine Exploring Bueno Trabajan bastante bien Por lo que parece Buenos vídeos Buena calidad de imagen Buena calidad de audio Buenos días chicos ¿Qué tal? Te cuentan Cositas De los lugares Y notas en el zoom Es horroroso Que vimos En el otro vídeo Esto es un antiguo baúl Fíjense el chico El baúl Como que hemos visto En el otro Tremendo No creo que sea Ahí Probablemente sería El bañito De la casa Correcto Estaría aquí todo Bueno Grupo recomendable Claro que sí Me ha gustado Bastante Es para verlo Más tranquilamente Bokine Bokine Exploring A todos aquellos Que os guste El urbex Puro y duro Sin exageraciones Sin nada paranormal Más allá De las historias Del lugar Pues es un buen grupo Me ha gustado Guay Bokine Exploring Recomendable Ahí lo tenéis Hasta aquí un vídeo más Reaccionando levemente Porque están siendo Vídeos muy ligeros Claro cuando las cosas Se hacen bien Es lo que digo siempre Más o menos bien Pues no tiene mucha chicha Tampoco hay mucha queja Es que no hay nada De que quejarse Que podrían dar más información En algún vídeo Pues seguramente Pero Pero bueno Te hablan continuamente Del lugar Te lo enseñan bastante bien No te vuelven loco Con los zoom de imagen Grupo recomendable Bokine Exploring Gente Pasa La prueba Bueno Vamos bien Llevamos dos dedos Venga amigos Un fuerte abrazo Nos vemos En otro reaccionando El próximo A ver si buscamos Un poquito más de chicha